Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de qué es Kotlin, las diferencias con Java y las oportunidades que nos puede presentar aprender este lenguaje de programación. Kotlin es un lenguaje de sintaxis similar a Java y de hecho se recomienda que sepa Java para empezar a utilizar Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación de lenguaje general, multiplataforma, de tipado estático, desarrollado por GetBrain. Es decir también que Kotlin es ampliamente utilizado en Android, Android Studio lo incluye y Kotlin fue anunciado en el año 2011 y lanzado en 2016. Y se está convirtiendo rápidamente en una acción popular para aquellos desarrolladores de aplicaciones móviles. Kotlin es un lenguaje de programación moderno que incorpora muchas de las características más relevantes de la programación funcional y de la programación orientada al GetBrain. Alguno de estas incluye el tipado estático, Kotlin es un lenguaje de tipado estático, lo que significa que cada variable se declara en el tiempo de combinación. Esto ayuda a evitar errores de tipo y a mejorar la legibilidad del código. Inferencia en tipos, como Kotlin utiliza una inferencia de tipos para asignar tipos a las variables. Esto ayuda a reducir la cantidad de códigos que se escriben. Expresiones en Lambda, Kotlin admite expresiones en Lambda. Creo recordar que las últimas versiones a partir de las 17 de Java, de LTS, también Java soporta algunas expresiones en Lambda. Y que son funciones anónimas que se pueden utilizar para funciones como parámetros o asignarlas a variables. Corutinas, Kotlin admite corutinas que son funciones que pueden ejecutarse de forma síncrona. Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Y seguridad de puntero nulo, Kotlin elimina la necesidad de manejar excepciones de puntero nulo. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad y fiabilidad del código. Voy a comentar más o menos cuáles son las diferencias con Java. El tipado estático, Kotlin es un lenguaje de tipado estático. Mientras que Java es un lenguaje de tipado dinámico. Significa que el tipo de variable se declara en tiempo de compilación Kotlin. Mientras que en Java se determina el tiempo de ejecución. Kotlin en tiempo de compilación y Java en tiempo de ejecución. La inferencia de tipos, Kotlin utiliza inferencia de tipos. Mientras que Java no. Esto puede ayudar a reducir la cantidad de códigos que se escriben en Kotlin. Las expresiones Lambda. Kotlin admite expresiones Lambda. Mientras que Java no. Esto puede ayudar a mejorar la legibilidad del código y la expresividad del código. Corrutinas. Kotlin admite corrutinas. Mientras que Java no. Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento y la eficiencia de las aplicaciones. Y la seguridad de puntero nulo. Ya que Kotlin elimina la necesidad de manejar expresiones de puntero nulo. Mientras que Java no. Kotlin es un lenguaje de programación con muchas ventajas sobre Java. Es más conciso, seguro y eficiente que Java. Según se suele decir en este tipo de ambiente académico. De programación. Y las oportunidades para desarrollar desde Kotlin son muy ampliadas. Kotlin es un lenguaje de programación que está creciendo rápidamente en popularidad. A medida que más y más desarrolladores adopten Kotlin. Las oportunidades de empleo también aumentarán. Para comenzar con Kotlin. Se comienza con los conceptos básicos. Practicar mucho. Y unirte a algún tipo de comunidad. O desarrollar algún tipo de proyecto en Java. Pues nada. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que os haya gustado. Me dio ese entretenido. Y sin más me despido. Un saludo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.